Hola Lili, buenas tardes, sí señora, lanzamiento medios de Pasión de Gavilanes, nueva temporada, por eso la saludo desde este lugar, un rancho ubicado en Cajicá, Cundinamarca, rodeado de ese ambiente de campo, también de caballos, de hecho hace pocos minutos disfrutamos de una muestra muy bonita por parte de estos animales, pero bueno, hablando de Pasión de Gavilanes, regresan esos personajes que nos conquistaron hace 20 años con sus historias, si hablamos de ellos, todos comparten la emoción, por poner un ejemplo, Jimena Elizondo y Oscar Reyes regresan. Bueno Paula, primero, emociones de regresar 20 años, casi 20 años después, a una serie tan querida y que atrapó a tantas generaciones. No, pues estoy súper emocionada, la verdad es que yo nunca me imaginé tener una segunda temporada y menos después de tanto tiempo, la verdad fue para mí una gran sorpresa, pero también me llenó de mucha alegría porque Jimena Elizondo es un personaje que yo quiero mucho. Bueno Juan, primero emociones, ¿cómo es reencontrarse con un público casi 20 años después y sobre todo con el elenco? Sí, fue un viaje muy bonito, tener la oportunidad de congregarse después de 20 años, cuando todos hemos hecho carreras, unos he estado por otros lados y el universo nos congregó y fue que hizo posible esto, que es uno en un millón, ¿sabes? Estar con compañeros, seguir vivos y cada uno en sus lugares y poder congregar en Villa de Leyva para hacer esto genial. Así me despido, pero más adelante en Show Caracol voy a tener detalles de lo que será esta nueva temporada de Pasión de Gavilanes que llega el miércoles 13 de septiembre.